Estas posibilidades de ver ya en obra, nada menos que el Circunvalar de Santa Fe, la posibilidad de 900 puestos de trabajo detrás de esta obra, 6.000 millones de inversión, 4.000 que se dan efectivamente sobre todo el Circunvalar, más las playas de maniobras en Laguna Paiva, la posibilidad de galpones en San Cristóbal, en Rufino, hablan a las claras de una decisión del Gobierno Nacional de darle impulso al ferrocarril y darle impulso al ferrocarril es para nosotros una inyección a todo el sector productivo, a cada uno de los productores agropecuarios en la logística, a cada una de las industrias que están radicadas lejos de los mercados y que el ferrocarril les permite una disminución de los costos de logística, por lo cual es un muy buen día en el que se hace realidad algo sobre lo que se habló mucho, nosotros años y años y hoy una decisión concreta del Gobierno Nacional las pone en marcha y estamos aquí, parados sobre el obrador, parados sobre donde se están realizando las obras, no hay más palabras, no hay más convenios, no hay más firma de nada, hay hechos concretos que podemos estar viviendo los santafesinos y las santafesinas. El deseo, y como muy bien lo decía el Ministro, esto nos permite ya trabajar junto a las instituciones y el Ministerio de Transporte sobre lo que es el diseño y el desarrollo futuro del ramal que va a unir este Circunvalar con la nueva terminal portuaria de Santa Fe, por lo cual no solamente estamos con una obra de presente, estamos en una obra que hace realidad ese futuro, porque es donde sigue la proyección y sigue el trabajo de la región. Y también hoy, en el anuncio importante de más de 100 millones para la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe, que firmamos con Emilio Jatón, el Intendente de Santa Fe, se suman las pruebas que comienzan muy pronto del ramal Laguna Paiva-Santa Fe y la firma de un convenio entre la Universidad Nacional del Litoral, el municipio de Santa Fe, de Santo Tomé, el Ministerio de Transporte y la provincia para determinar la factibilidad del transporte de pasajeros también entre Santo Tomé y la ciudad de Santa Fe. Sin duda que el ferrocarril va a marcar una agenda importante desde hoy en adelante para Santa Fe, para la región, para toda la zona cercana, porque sobre este lugar, en Empalme, toda la producción de las colonias, la producción del departamento castellano, encuentra también una logística cercana reactivándose. Eso es muy importante porque el ferrocarril, sumado a las posibilidades portuarias, le da a la región características importantes para sacar la producción con menores costos de logística. Y eso es central para ganar mercados en el mundo y para traer divisas a la Argentina.